... Amigos de BPI TV, en este momento vamos a conversar con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalqueaga, en este evento que se llama Hacia una Venezuela Industrializada, La Ruta, ante un aglomerado que se está reuniendo el día de hoy, pero cuéntanos un poco sobre este evento. Bueno, la actividad de hoy consiste en hacer pública un conjunto de propuestas de políticas públicas que Conindustria ha elaborado junto con una cantidad importante de especialistas para que el país tenga una visión de la potencialidad que podría tener si se cambia el modelo económico a un modelo de libre mercado y de libre empresa. Por supuesto que la instrumentación de un plan de políticas como el que nosotros estamos proponiendo no luce viable dentro del marco ideológico del gobierno del presidente Maduro, el cual ha recibido todo tipo de propuestas por parte del sector privado de cambios que hay que dar, pero en la medida que comenzásemos a tener un país distinto, con un modelo económico distinto, ese país inmediatamente requiere una reconstrucción de la economía y requiere un relanzamiento de la industria como para poder comenzar a generar los bienes y los puestos de trabajo que el país requiere, que la sociedad requiere. Entonces, este trabajo lo que ha hecho es eso, es discutir cuáles son esos cambios que habría que dar, esas políticas que habría que instrumentar para poderlas poner en práctica al día siguiente de que ese país se comience a reconstruir. No hay que generar los consensos porque ya se van a ver debatido, no hay que generar los análisis porque ya se van a ver hecho y se puede, digamos, tomar esto como un proyecto en detalle y poderlo instrumentar. La importancia de días como hoy es que permiten exponer estos planes tan detallados y permiten ponerlos sobre el debate de la opinión pública. El que la opinión pública los tome y los comience a debatir, independientemente de que haya algunas personas que estén a favor o en contra de algunos aspectos de ella. El que se debata le va dando visión al país, le va dando perspectiva al país de lo que es factible hacer y de los tiempos en los cuales eso se puede realizar. Ahora, ante todos los expertos que se están aglomerando, se están apersonando aquí a este evento, ellos han apoyado la propuesta que ustedes, como con industria, están dándole al gobierno nacional a pesar de que el mismo presidente Nicolás Maduro no apoye dicha instrumentación económica. Bueno, fíjate que aquí hay una cantidad importante de personas con enorme experiencia. Ahí tú ves el panel este que tuvimos de exministros, en los cuales hay una experiencia recogida, un aprendizaje recogido muy extenso. Y yo creo que una sociedad tendría que ser muy miope como para no tomar esa experiencia acumulada muy especialmente en vista de la extraordinaria crisis, la crisis sin precedentes por la cual estamos pasando, la destrucción sin precedentes por la cual estamos pasando. No tomar esa experiencia y convertirla en políticas públicas para poder ir saliendo del foso de empobrecimiento que estamos viviendo. No solamente está en este panel de exministros. Aquí tenemos una cantidad importante de especialistas en infraestructura, en política monetaria, en el régimen laboral, en política exterior, que ahora van a venir a... y que formaron parte de la construcción de este plan de políticas públicas, van a venir a debatir y a exponer sus percepciones. Yo creo que una de las riquezas, de lo valioso que tiene este plan que estamos exponiendo es que no es un plan hecho solamente por Conindustria. Aquí tomamos las ideas de unas personas que cada quien son expertas en su área. De manera tal que eso es lo que va generando el respaldo, el consenso, el prestigio que va teniendo cada uno de los aspectos que van siendo desarrollados. Como presidente de Conindustria, ¿cómo ha visto? Porque quedan pocos días para cerrar el año 2017, pero se vaticina. Se ve este año 2018 con una hiperinflación, a donde día a día se ve ahogado ese ciudadano venezolano. Pero referente a lo que es Conindustria, a todos estos empresarios que se están reuniendo el día de hoy, estos expertos, ¿cómo han visto el año 2017? ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Y cómo ven el próximo año 2018? Bueno, en esta política económica o la política económica instrumentada por el gobierno del presidente Maduro ha destruido industria y en el curso de destruir industria ha destruido puestos de trabajo, ha destruido balanza comercial y ha destruido sociedad. Esa destrucción no va a continuar hasta que no se cambie la política económica, hasta que no se cambie el modelo de país en el cual estamos viviendo. De manera tal de que ese ahogo en el cual estamos producto de esta hiperinflación, ese ahogo en el cual estamos producto de esta falta de producción como para podernos abastecer de los bienes que deberíamos estar produciendo aquí, ese ahogo va a continuar y lo vamos a continuar sufriendo hasta que no se produzca en Venezuela el cambio que todos esperamos hacia la construcción de un país distinto. ¿Tienen un balance de cuántas empresas cerraron en el año 2017 hasta el momento? No, en el año 2017 no hemos hecho un balance de cuántas empresas han cerrado. Las empresas que quedan están trabajando en forma agregada al 34% de su capacidad histórica, lo cual es un ritmo muy, muy bajo. Y el parque industrial contabilizado, lo cual no es fácil de contabilizar, pero contabilizado que existe, digamos, es una tercera parte del parque industrial que había. Venezuela solía tener unas 12.700 empresas industriales, hoy tiene cerca de 4.000 solamente, con industrias en vida, unas 2.600 empresas industriales, hay cerca de unas 700, 800 que pertenecen al Estado y el resto son algunas empresas que no son agremiadas, ¿verdad? Esas empresas en su conjunto, las del sector público están muy, muy inoperativas, las del sector privado están menos inoperativas que las del sector público, pero sin duda con unos niveles de ociosidad muy importantes. A pesar de que se tiene una hiperinflación para el año 2018, ¿considera que los empresarios, todos estos expertos que están en este momento, lleguen a invertir en Venezuela? ¿A decir, bueno, a pesar de que se está viendo una crisis, vamos a invertir en Venezuela? No, no. En la medida que no haya un cambio de modelo, yo creo que no hay ningún tipo de inversión que se vaya a realizar y creo que va a continuar la mortandad de las empresas que estamos viviendo en este momento. ¿Considera que el gobierno nacional opte por escuchar esta propuesta que están realizando el día de hoy? Bueno, yo creo que la sensatez indica que, teniendo los resultados de destrucción que se han tenido, aplicando el modelo que se ha venido aplicando, el no escuchar esta propuesta, pues sería una demostración de mucha irresponsabilidad. ¿Para qué se espera luego de estas puertas? ¿Termina este evento? Cada uno de estos oradores que usted está nombrando, aparte de exministros, vienen algunos empresarios que van a dar sus palabras a lo que es este evento, hacia Venezuela industrializada. Pero luego de que se vayan, ¿cómo queda este evento? ¿Cómo quedan esos empresarios que están viendo día a día Venezuela más ahogada? Bueno, la continuación operativa de las empresas es muy limitada, es muy restringida, y como te digo, vamos a seguir viendo cada vez más limitaciones, cada vez más empobrecimiento, hasta tanto no se cambie el modelo económico. De cara a lo que es esta propuesta, esta propuesta no se queda en el día de hoy. Nosotros a partir del próximo año, porque este año está cerrando, vamos a hacer una difusión intensa de esta, de forma tal de que la sociedad la conozca, la sociedad la pueda debatir, la sociedad, digo, todos los venezolanos. Yo creo que aquí es importante que los maestros en las escuelas, que los padres de familia en su casa, que los amigos en sus momentos de, ¿cómo se llama?, de conversación, vayan discutiendo cómo vamos a hacer para reconstruir Venezuela, y es aquí una base que se puede tomar para comenzar esa discusión, porque es una base muy bien construida, muy profesional, muy detallada, y sobre la cual yo creo que el país puede dar un vuelco. Por eso tiene que ser internalizado y apropiado por los venezolanos. Un mensaje final para esos venezolanos que nos están viendo a través de BPITV, de cómo recuperar a Venezuela. Bueno, Venezuela tiene que dar un cambio político importante, tiene que recuperar la institucionalidad, y dentro de la institucionalidad tenemos que tener un gobierno que tenga legitimidad y que pueda ser del consenso nacional para que pueda instrumentar planes como esto y podamos recuperar Venezuela. Venezuela se puede recuperar, pero hace falta que demos ese vuelco político que nos traiga con él un vuelco económico en el sentido de libertades. Así es, amigos de BPITV, acabamos de conversar con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, quien acaba de dar un balance luego de esta actividad llamada Hacia una Venezuela Industrializada, La Ruta. Recordemos que él acaba de indicar también que más de 12.000 empresas del parque industrial, de las cuales de esas 12.000 quedan actualmente alrededor de 4.000 empresas. Y para el próximo año, esta hiperinflación estaría ahogando a todas esas empresas en canso de que no se cambie el modelo económico en Venezuela. Desde Caracas, se despide para BPITV, Luis Gonzalo Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!